Rafael Álvarez Ovalle nació el 24 de octubre de 1858 en San Juan Comalapa. Tuvo ocho hermanos, todos al momento ya fallecidos. Desde niño manifestó interés por la música. Fue descubierto por el maestro Juan Alegría, quien le proporcionó los primeros conocimientos musicales conjuntamente con su padre. A la edad de 15 años asume la dirección de la Escuela de Música de Santa Lucía Cozumalhuapa y a partir de este momento empieza a destacarse en el campo de la música. Luego el general Justo Rufino Barrio lo venga a la ciudad capital para estudiar música. Estudió con otros músicos compositores como Germán Alcántara y otros. Ingresó a la banda marcial bajo la dirección del maestro alemán Emilio Dresden. A los 29 años compuso su obra musical del himno nacional de Guatemala. Considerado uno de los tres mejores himnos del mundo por parte de la Academia de Música de Milán. Murió un 26 de diciembre de 1946 en la ciudad capital. Después de varias gestiones sus familiares lograron el traslado de sus restos desde la capital hacia San Juan Comalapa, en donde actualmente se encuentran. Hoy en día en este mismo lugar donde fuera la casa del insignia maestro, se encuentra la Escuela de Música y Pintura que funciona con el propósito de motivar a los artistas de este lugar, principalmente a niños y jóvenes que se inclinan por diferentes artes. Los pequeños aquí reciben clases de lectura y escritura musical. Además aprenden a tocar diferentes instrumentos. Esta escuela funciona bajo la dirección del Ministerio de Cultura y Deportes. Y por eso los egresados de este lugar reciben después de asistir tres años consecutivos, un diploma que demuestra que han cursado la denominada carrera artística en la rama musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!